El proyecto que usted había comentado de lo que es la instalación de fibra óptica en la capital potosina. Ya tenemos, estamos terminando todo el estudio, ya hay más o menos un tendido de red, que es lo que se va a ocupar, los kilómetros que se ocupan son más de 40 y... No, perdón, no traigo ahorita, no te quiero mentir, no te voy a dar exactamente la cifra, te la paso con todo gusto, pero sí, ya estamos muy aventajados, el proyecto ya incluso se pudiera licitar en el primer trimestre cuando tengamos la suficiencia presupuestal y serían en las dos etapas que yo les comenté, zona metropolitana y hacia afuera, hacia el exterior. Ladrilleras, si eso ya va en la reforma verde, esas sí ya no pueden trabajar las ladrilleras en la zona metropolitana, es casi imposible ya operar con ellas aquí, y mucho menos como de la manera que están haciendo con la quema de llantas. ¿Ustedes se van a quitar o...? Se van a tener que remover. Bueno, gobernador, ¿tiene usted una opinión sobre las declaraciones de Santiago Nieto ayer en el noticiero de Carmen Aristegui, en el que él decía que se perdieron estas investigaciones? Siguen siendo patadas y hogados, ¿no? Y no me voy a prestar a esas tonterías, y mucho menos viniendo del que estuvo aquí. Ok, gracias. Gracias, gobernador.